¿Todo está bien? Ponte cómodo. Ah, olvidé mencionar que Richie era amigo mío. Cuando vi que podía rastrear el GPS en su celular, vine aquí antes, para darle sepultura. Es mejor a que se pudra en este sótano. Ups. No es una pena. Lo siento, chica, pero vas a volver a donde saliste. No lo creo. Espíritu sin mundi, un galara, persona tote. Espíritu sin mundi, un galara. Espíritu sin mundi. 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 ¿Tú también, perro? ¿Perdiste algo? ¿Todos los demonios tienen sentido del humor? Es un don. Sí, bueno, a ver si sonríes cuando te regrese al infierno. ¿Sin tu libro de exorcismos? ¿Sí? Hazlo. Espíritu sin mundi, Ungu... ¿Hay algún problema, amigo? Espíritu sin mundi, Ungulara, Persona Toti. Buen intento, pero creo que solo ordenaste una pizza. Debiste poner más atención en clase de latín. No sé por qué sonríes. ¿No saldrás de ahí? Y aparentemente, tampoco tú. Sí, pero hay alguien que vendrá por mí y... Él sí puso atención en la clase. Oh, sí, Sam. Todos dicen que es el cerebro del equipo. ¿Todos? Sí, los hermanos Winchester son famosos. No tan famosos, pero algo. Eso es muy halagador. Se lo voy a decir a Sammy cuando llegue aquí. ¿Sí llega primero? ¿Qué? ¿Creíste que yo estaba sola? No debes subestimar. Eso puede ser tu muerte. Puedes mirarme todo lo que quieras, pero la verdad es que tendremos que esperar a ver quién llega primero. La caballería o los indios.